¡Súdate su cara! Técnicamente vamos muy bien para este bicho La verdad que sí ¿Pero tú tienes de electricidad el arma? Eh... Yo ya no sé de qué tengo el arma o de qué... Creo que... ¿Por qué? Porque contra este se va mejor electricidad Ah, pues no lo sé Creo que es fuego porque el último que hice creo que era fuego Creo A ver, pero mira... Mira el arma cuando ataca Por eso, creo que es fuego porque es como rojo A eso es a lo que me refiero Ah, entonces sí Ay no, veneno, coso, claro Ay no La has tirado para el lado que no era Yo ya me he envenenado Yo ya me he envenenado Es que... Es que el veneno te quita un montón de vida, tío Sí Que me muero, que me muero, que me muero, que me muero Me meto cura No veas lo que quita el veneno, tío Por eso, por eso Pero quítate de ahí, quítate de ahí No, yo... A ver, yo todavía tengo margen Yo es que estoy mirando todo el rato Yo es que estoy mirando todo el rato Ah, bueno Joder, que anticlemático, ¿no? Bueno Pues me enveneno Pues ya que estoy me muero Ya no puedo En plan, pues ya que estoy me mato, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Irnos a nuestra puta casa Entendo Comprando Joder La verdad es que la parte que ha hecho... Izan ha sido la mejor, ¿eh? Pues más de que sí Me encanta, fuera coñas Que de vez en cuando Aparecen por el canal Por lo que sea ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién? Espérate O sea, no sé Tengo una temporada ¿Vale? Tengo ¿Y quién aparece por el canal? Que... Hostia, esto Aquí me falla Bromita, bromita Ah, vale Hostia Pues Zuri Podría haber colado perfectamente Porque llevo una temporada Que... Que... Que viene... Que vienen al canal Rusos ucranianos Y en general gente del este Y me quedo así como... ¿Sabes lo peor? ¿Qué? Que... Que todo coincide Con lo de que te haya llamado un ruso Que si eres... Claro, claro Exacto, exacto Es como... Me... Es como que a veces me quedo así Mirando muy... Muy seriamente al chat Aló Contesto... ¿Proviat? O... ¿O no? ¿Con qué...? Es que tienes un poco de cara... Hostia, hostia Entre... Entre... Entre el ruso diciendo... Entre el ruso diciéndome Que tengo cara ruso El Zuri diciendo que tengo Un poco de cara ucrania Ya está Soy yo lo que necesitaba Para terminar la guerra Soy yo lo que necesitaban Para terminar la guerra Ay, me estoy metiendo en temas que no de ver Uff, hace como un poco de calor, ¿no? Hostia ¿Sabes leer ruso? Sabía Hay algunas palabras que Que me cuestan un montón Porque hace Mucho Pero mucho Que no leo Ni me escriben nada O sea, sé eso Lo básico, ¿sabes? Ahora mismo Por eso te digo En plan, no sabía si decirte previo O no Esto es una broma No puedes estar bajando Últimamente lo estoy estudiando Por si acaso Está bien No Luego a tu derecha ¿Qué pasa a mi D? Eso pasa a mi derecha ¿No has escuchado la música o qué? Es que estaba muy concentrado hablando A ver, yo no lo estudié ¿Vale? Pero tuve una persona muy cercana Que era rusa Y me llevaba bien con su familia O eso Quiero creer Aunque sea Así que me Me interesaba Me interesaba El tema del ruso De hecho De hecho, una de las cosas Que más Me arrepiento En su momento Es no haber ido Porque tuve una oportunidad De ir Y no fui A partir de ahora En todos los Streams Que me meta Siempre pongo Preypillote Como es simple Eso Esa es la buena Es que Lo mejor Luego, el siguiente kit Que te vas a hacer ¿Cuál es? Buena pregunta El de Charok Tengo uno de Charok Y otro es De Karabak ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué mierda Está el Come mierdas ese Aquí Hostia Pues ese Está lejos ¿El shrub? ¿El shrub? No Mejor Que tiene que matar El pájaro Ese hijo de puta Sí, pero todavía Queda No te preocupes No te preocupes Vale, vale, vale Vale, vale El casco El casco El 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 casco La verdad La verdad es que Es súper bonito Pero el El bicho no es bonito Tengo traumas El chacrubre El chacrubre Nooo Un chacrubre Nooo O desu Uy, espera, hay un casco del Shroud que es con la capucha y hay otro abajo que está escondido. No sé cómo se consigue. ¿Cómo? No sé. ¿Qué has dicho? Hay un casco del Shroud. Sí. ¿Qué pasa con eso? El normal, el normal y después hay uno abajo que está en plan misión, ¿sabes? Sí. ¿Y ese cómo se consigue? Haciéndolo. El eco, el eco trágico. Ah, bueno, es, ya sabes, en plan, es un eco, pero muy trágico, por lo visto. Es un grito de un no, ¿sabes? Pero hiper. Pero hiper sacado de onda, el pobre. Vale. Espera, ¿están diciendo eco trágico por mi micro o qué? Me lo pongo, póntelo, póntelo. Quiero verlo. ¿Dónde está? Te enseño su ulti. Eh, la verdad es que yo pensaba que era este, pero este no es. Eh... ¿Dónde está? Ah, mira, el casco es este. El caso es, el casco es este. ¿Es ese? Sí. ¿Por qué casualidad? La verdad es que sí. Hostia. Joder. Nunca mejor dicho, ha sido la gracia del guión. Pero, ¿dónde mierda...? ¿Y Zan, te has perdido? ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás con nosotros? Vamos a buscarle. Que no, que no, que no está aquí, si te fijas en la ranula, en la, en la, no sé hablar. No, mírale, mírale. Ah, ¿de dónde mierda has llegado? Jajaja. ¿Y esa armadura de qué es? No es del bicho, ¿no? No, el que lleva la armadura completa es el de ahí. No, eso es de armadura a la que te vuelves con plástico. Pero, déjame, pero, déjame creérmelo. Me cago en dios. ¿Que no? O sea, a lo mejor tengo una misión principal por ahí. Maravillosa. Ponlo un montón, en verdad. Sí. Pero va a aceptar la mierda seca esta. Vale, no sé por qué me voy a dar. Hablando del ruso Stylian, ¿Sabes que no lo he vuelto a ver? Ah, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Simplemente no lo he vuelto a ver. Desaparece de la faz de la tierra. No entiendo ahora. Te imaginas lo último que hizo fue llamarme. Es el típico humano que te llama gilipollas por la calle y no le ves en tu vida. Es que tío, eso es Dios. Es el mejor casco, total. Es que no sé ni siquiera si lo dices en serio. Pero... ¿Sabes lo que mola? Yo literalmente puedo hacer con la cámara así y se me ve la cabeza como hago. ¿Qué? Mírame la cabeza, es el personaje. Vale. Estoy mirando tu cabeza. No se ve como gira. No. O sea, eso lo ves tú. No. Claro, eso lo ves tú, pero solo. Ojalá, ojalá se lo hubiese encurrado así, pero no pida tanto. No sé. ¿Qué te crees? ¿Que será un juego muerto pero no es Red Dead Online? Je 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 ja. Je 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 je. Je je. Te agresivo, sabes. Je 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 je. Ah... ¡Ay! Me ha dado hasta sueño, cago en Dios ¿Qué ha pasado? Le he visto a este tío y parecía que es... ¿Qué coño? Corriejo Es hermoso Van a hacer escaladas Quiero subir de... ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Qué feo es! Es precioso Haríamos escaladas Pero quiero subirme... Me empaca, me empaca Mira, mira, mira ¡Je! Y después hago... Es muy feo Quieren chetarse Fanta, hijo de la gran puta Mamá, weo Si tú ya lo estás... Red Dead Zone Lane está abandonado, pero no muerto Cuando... A ver, cuando digo muerto Me refiero a eso A que está abandonado Esto no está... No está muerto Está lleno de gente todavía jugando Pero... Pero... ¿Te digo qué hace el casco? Sí, timme, porfis Luego, ¿sabes lo que pasa en el Red Dead? ¿Qué? Metieron los hijos de puta una actualización Que en el mapa literalmente no te sale nadie Bueno Es para el bien de la humanidad Sí Porque... Pero... Sí Hostia Por fuera, coñas El casco está roto, ¿eh? O sea Cuando mueres con un bicho Te conviertes en una sombra Y haces el 100% del daño Y después de unos segundos Te mueres Sí A ver, pero... Funky ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea Como tal Downless no está muerto O sea Cuando se dice que está muerto un juego No es en jugadores Es en actualizaciones No está muerto Está durmiendo Claro O sea Quiero decir Si yo me muero Y juegas con mi cadáver No quiere decir Que yo esté vivo Ay, no Ay, no Lo que acabas de decir He puesto el ejemplo Lo Ay Claro Por eso digo Por eso digo En plan Luego Lo que haga la peña Yo me refiero a eso O sea Para que te hagas a la idea Juanqui Yo tenía varios amigos míos Que son creadores de contenido De Bueno Que eran Creadores de contenido De Red Dead Online Y la gran mayoría De ellos A día de hoy Tuvieron que abandonar Ese contenido Porque es que no hay más O sea Todo lo que Todo lo que podías hacer Ya lo has podido hacer Y Y a menos que hagas Como yo En Downless Que es Lo jugó en la En la beta Y lo abandonó Y ahora Muchos Mucho Mucho Tiempo después Vuelve De cero A menos que hagas eso Con el Red Dead Online No No puedes hacer realmente Más O sea Si eres Como yo Que Que El Red Dead Lo jugó De hecho Si Eres como yo Lo Por lo que hiciste Ay Falla hostia Le he dado al micro Perdón Que Que es eso Que lo jugamos De salida Lo único que Quiere decir Es que Lo Lo hemos fundido Entero Nos A tal punto De Pues lo que Pasa con la comunidad De Downless Muchas veces O de Monster Hunter O de La gran mayoría De A toma Por culo Me he caído De comunidades Y es que Se aprenden Cada centímetro ¿Por qué? Porque Una vez Si a ti te gusta un juego ¿Vale? Aunque Aunque La gente Que Que tenga Los servidores Que Que estén Programando El propio Juego Vas a seguir Ahí Te vas a hacer Dos mil horas Y vas a seguir Y te vas a hacer Tres mil Cuatro mil Y vas a seguir Y a lo mejor Has matado ya Al Charrock Ocho mil veces Pero siempre Tienes Una meta Más Que hacer Pero Eso no deja No deja de ser Que el juego Este muerto Tengo metas Claro Exacto Lo bueno que tiene Este estilo de juego Es que siempre Vas a tener Una meta Siempre vas a tener Un ¿Y si puedo Hacer más daño? ¿Y si puedo Conseguir matar A tal De un solo golpe? ¿Y si me pongo La meta De llegar Lo que hago yo Básicamente Por eso lo he dicho Mi última meta Era tener El título Indomable Y ya lo conseguí Claro Pero una vez Que consigues Esa meta Es No sé hablar Así que mi meta Ahora Simplemente Ayudar Claro Pero en este juego Por ejemplo Puedes hacer eso O sea El juego te da Te da el Te da la oportunidad De hacerlo Sí Y en el Red Pues No puedes Claro Ahí está la cosa Pero En Otro En otro tipo De videojuegos Véase Como los que hace Rockstar Si quieres ayudar A alguien Lo más probable Es que te acerques Para ayudar Y decir con el Chat de proximidad Oye Que soy buena gente No te rayes Y te lían Y se lían A tiros Contra ti No Se lían a tiros No Porque en el Red Si eres nivel alto Y tienes No sé qué mierdas De vida Puestas Y así No importan Los tiros Que te metan Que no te matan Claro No Pero ya Ya han sido agresivos Con lo cual Ya mátalos tú Eh ¿Sabes qué me pasó Con el reto Indomable? Estuve Toda la puta semana Para tener La corona Dorada Y estar En el top 100 Lo conseguí Pero no me contó La mierda Del reto No me jodas ¿Cómo que top 100? ¿En qué top? Eh En lo del downless O sea Hay 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 top Yo lo vi El último día Que lo jugamos Lo vi yo El otro día Está por ahí arriba Creo Es lo de la La Dama fortuna Puede ser Ya pero ¿Cuál top? ¿El de los campeones O de los Retos? Patata frita Hostia Ya me jodería Estar Una semana En el sitio Y que no te cuente Y yo Ya me jodería A mí Poder Matar A un Pudo En 39 segundos Con todos los challenges Completos En 39 segundos Con una puta espada ¿Sabes? Que eso Ni siquiera Es un asher Bueno Martillo Supongo que los martillos Son más poderosos Yo que sé Mejor intenta sacar El título Intamable Directamente Bueno Lobo Pero por qué no Es que Fanta No me deja Ponerme sentimental Si es que Me voy de esta vida Me voy de Hay bolas de nieve No No quiero acordarme De mi desgracia Humana Lobo ¿Qué? ¿Qué? Ay Mierda Espérate Porque creo que Creo que Has hecho algo Mientras estaba En el menú ¿Sabes? He intentado Matarme Y no No pude O no Tendré que iniciar Una misión Si no Hizo Lenta Pero Pero Suculentamente También irá Hacia la muerte Pues Lo que tengo que hacer Es una misión Así que vamos a hacer La misión Que creo que De hecho Estas misiones Se ha matado Se ha matado Bueno Pero yo la he iniciado Bueno Pues me ha matado Yo también ¿Las misiones Misiones? ¿Juegas otros juegos Además de Downless? De hecho Downless Solamente lo juego Los fines de semana Yo no Fantas Fantas Siempre está aquí ¿Explicas Cómo va el canal O explico yo? Me puede hacer Mucha gracia Cómo lo explicas tú Así que Voy a por palomitas Si lo explicas A ver Explícalo A ver cómo A ver cómo lo dice A ver cómo lo explica Vale Tú puedes Mierda Sí Pero Escúchame Sin Sin presiones Pero Pero yo Voy a Voy a juzgar Si te equivocas O no Sin presiones Bueno A ver No voy a decir Cómo va el canal Voy a decir El contenido Que se hace Bácticamente Bueno Pues Desde el lunes a viernes Se hace Historia Bueno Depende Depende De lo que hace Pero normalmente Es juegos de historia Y campaña Y sábado y domingo Se hace Lo que le salga Bueno Bueno La verdad es que Lo ha explicado Bastante bien Eh Aunque Aunque al principio Cuando ha dicho historia No sé por qué Me he imaginado a mí Con traje de profesor ¿Sabes? Diciendo A ver gente A ver gente En 1938 38 Me va No Ahí no Bueno Hazte una nojita Eh Ethan Hazte una nojita ¿Cómo? Vale Ethan Explícame ¿Qué es esto? ¿Qué te No sé? Yo he pillado esto No sé qué No sé qué es Yo tampoco O sea Puede ser Downless O no Normalmente Va a ser Downless Hasta que me canse Del Downless Sí O sea Porque El chiste Vale O sea Que ponga Estelian Dime ¿Qué te has ido Pa' cuenca? No Espera ¿Qué tengo que hacer? Eh Pues pillar las esporas Y llevarlos A Al caldero Tengo tres Eh Yo No ¿Y con esas tres ¿Qué hago? Eh Llevarlas al caldero Ah Vale Cuatro Cinco Seis Por aquí hay más Ocho Nueve Diez Vale Once Que voy a ello Que voy a ello No he llegado A darle Pero Si la cosa es que yo lo estoy haciendo Pero no No hemos llegado Que sí Que yo Que yo he entregado varias Yo he entregado Yo he entregado varias Que me fui por ahí a recoger Tenía once Ah Ah pues yo Yo he entregado una ¿Cuántas? ¿Cómo que ha sido el único? Que yo he recogido varias Y las he entregado Solo que Solo que no sabía Que se podían recoger varias Al mismo tiempo Así que yo he ido entregando En una Y eso que se supone Que tenía que hacer Estaba crítico Ah Ah Hostia Ah No 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 So No Si Terje ¿Qué Bueno, pero lo que estaba diciendo Zuri Downless Vamos a estar dándole Básicamente hasta que un día de estos Aleatoriamente Es broma, aviso en mi Discord Te aconsejo que te metas Para saber, básicamente Guiño, guiño Guiño, guiño Y eso Ahí es donde avisamos De lo que vamos a seguir haciendo y tal Por ejemplo Hoy casi os quedáis sin Downless Pero Red Dead Concretamente ha decidido que Hoy era día de Downless Sí, es que yo literalmente me gallé por el Discord Es que no sabía En plan Bueno, pero al final ¿Qué haces? Literal Literal En el último segundo Pero al final ¿Qué haces?